¿Cuál es la relación entre lo festivo y la insurgencia? La insurgencia, en su sentido general, en una sociedad establecida, se opone a una política dominante instalada desde el poder. En demandas que interpelan el orden oficial. Desde procesos de insurgencia y en este contexto, las fiestas ayudan más bien a sobrellevar y olvidarse por momentos de estas circunstancias negativas. Mientras que lo festivo, más allá de la fiesta, y a diferencia de esta, como insurgencia, al ser parte de prácticas culturales negadas, que tienen un horizonte histórico de larga duración, que ha sido vaciado por el orden oficial, orienta otro mundo posible. Un mundo en el que quepen otros mundos, diría el subcomandante Marcos. Un mundo en el que el horizonte histórico, colonizado, inferiorizado y negado, pueda dejar de ser. Además, al recurrir a prácticas culturales, que son parte de construcciones históricas marginadas, lo festivo como insurgencia introduce contradicciones que tensionan las nociones de civilización universal, instaladas por el proyecto político de la modernidad. Un mundo en el que el horizonte histórico, un mundo en el que el horizonte histórico,